Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales voz de la guitarra mía, al despertar la mañana quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Gracias por ver el video